Buenos días, hoy toca cambio de sitio y nos vamos a ir a Ningbin, es otra provincia distinta. Esta vez tenemos chofer y guía, así que seamos cómodos de contar las cosas. Está siendo muy interesante porque es muy majete nuestro guía, que se llama Kunkur y el chofer se llama Ke. Nos ha contado un montón de datos que nos va a venir bien para contaros más sobre la cultura y en la mitad. Y ahora es una parada para tomar agua de coco y ir al baño y seguimos porque hoy va a ser un día intenso, vamos a ver un montón de cosas y así que bueno, empieza un nuevo capítulo. La ciudad de Ningbin es el temblor de Ningbin y el temblor de Ningbin es el temblor del siglo XVII. Como decías, la ciudad estuvo habitada después de la ocupación en China, se ha parado a partir del año 1000 y duró un tiempo porque es una época de guerras internas, guerras civiles, se mataron unos a otros y esto tuvo su tiempo de esplendor. Ahora está deshabitada, está reconstruida porque también fue bombardeada a su pueblo y empezamos el día. O cierran bien, tened cuidado siempre con la frontera del norte. Tengan cuidado con los chinos. Representa las dos antorchas, entonces lo más antiguo de aquí. Encima ahí se ven dos unicornios. Entonces son antorchas que alumbra el templo para siempre. Adentro ahí se ven el templo dedicado para el Perón de Ningbin Huan. Encima son dragones, son dragones. Representa el poder, representa a los reyes. La iglesia china está por todas partes porque es normal, porque esto es posterior a la época imperial china, pero se ve que aún se usa la caligrafía china porque no es hasta 1920 cuando se deja usar esa caligrafía y se pasa a usar el alfabeto latino modificado. Nos ha contado esta parte que representaría al rey. La cama este tenía a los dos dragones. Fuera las ofrendas y después dentro se hacen las regalías. Claro, una cosa que nos preguntábamos era, ¿qué ocurre con toda esta cantidad de ofrendas que hay? Pues nos ha contado que al final el día se reparte entre los pobres y se dan, se donan. Y aún tiene incluso el color también, tiene la poligromía. Es precioso. Este es el modelo de Perón de Ningbin Huan. Este es el vietnamita, para hacer naranjito. Adiós, hasta ya tengo un rato. Esta es la reserva de Tancoc. Como nos ha recordado el guía, esto es lo que se suele decir, que es el jalón que es la montaña. Como aún no hemos ido a jalón, pues no lo sabemos, pero que sí que toda la formación fantástica de las montañas, con toda la agitación exuberante, pues queda muy chulo. Al final se le tiene que dar un donativo. 60.000 donk. Dura una hora y media, nos ha dicho, y es una actividad muy popular. Así ha dicho que cuando se casan, se les asigna un número de licencia para poder trabajar, y que esto es una actividad para complementar lo que es el trabajo largo, que con eso solamente no puede subsistir. Nos ha dicho que se visitan tres cuevas. Sí. Vamos ya a entrar por la primera. Creo que hay que agacharse. No sé, se lo diré ahora. Si se casca, pues por si acaso me quitaré esta. Estamos ahora por la cueva. La verdad es que... No sabemos si hay llamas y acción del... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Me enfraza las cosas. Sí, sí. Ya, pero llevan un control las que llevan la de estas que... Sí. Sí. Gracias por ver el video 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 Big significa en color verde Esmeralda En color es decir en agua Y dong es la cueva Es una cueva El paisaje alrededor Muy bonito Entonces son estanques De lotos En temporada por aquí en septiembre Se ven en las longas Muy bonito Lo que mola es el entorno De donde está Metido en la roca Con toda la vegetación Y está bien Ya nos ha explicado Que se lo cuida una monja De hecho una Una monja Que es la que limpia Y ajo pues vende Y también se aloja aquí También nos ha explicado Las diferencias entre el budismo Del norte y del sur Del norte es propio Y mezcla con el taoísmo Y el confeccionismo Y el del sur es sotarrama Más parecida a la tailandesa Es como que más purista Que son veganos Van descalzos Y cambia la vestimenta Y también cambia El tipo de arquitectura Del templo Y bueno Allá vamos a comer Que tener mucha hambre Esto es Frita de arroz Arroz frito ¿Con? Fongtong Estos son El brote de banana Sazón Papaya verde Vale Y con sésamo Pero estás alterado No, no, no Es crudo Vale ¿Te puedo fiar en comernos? Sí Le fiar el pan Hay un pollo Santiago con canela La carne de cabra Santiago con citronela Arroz Espinaca Santiago con ajo Arroz blanco Y frutas Este es nuestro Super manquete De comida La comida de la mitad No está muy especiada No está nada picante Mucho es que no hay Ni siquiera picante Para descubrir Y eso es Aquí este sitio Es lo que la gente Nos ha puesto No ha valido A ver En su plato Y bueno Y si fuéramos Y si fuéramos En la mitad Nos haremos algo de comer Porque nos dicen Que se me queda Dejar algo Para el día siguiente Lo oculto más Lo se tira Es lo que se borra Para el día siguiente Entonces como no somos En la mitad Nos tocamos todo Estamos ahora ya En el hotel de Ningbin Se da solamente una noche Y la verdad es que es una lástima Porque este hotelazo Tan grande Se pudiera de aquí disfrutar Y en plan de relax Y estará pues una noche más Pero bueno Se dan dos días Una noche Y solamente lo puedes disfrutar Hoy Es una pena Porque la verdad El hotel es precioso Enorme Te pierdes Bueno te pierdes Por la cantidad de espacio Pero está muy bien señalizado todo Hay dos restaurantes Un orgánico Muy bien Cuatro piscinas pequeñas Una grande Una cubierta Muy bien Entonces es un hotel Que se estructura así En plan resort Están agrupadas las habitaciones Pero de forma que tienen intimidad De hecho la nuestra es enorme Me mola mucho el rollo De que sea el techo alto Con el ventilador El baño Tiene la pared transparente Que se ve la habitación Con toda la cita Y eso Las excepciones Tienen intimidad Y no te ven No te ves de unos a otros Ni los de fuera Todo el espacio verde Que tienes Es enorme O sea esto da para hacer aquí Fotos instagramers Sin parar Nos hemos dado un bañito Esto ya se parece Más al paraíso Con la puesta de sol detrás El agua está fresquita Pero está bien Así que ahora pues Esto será ya De relax Y aquí vas a acabar Hasta mañana Que mañana Seguimos en Bim Bim ¡Suscríbete al canal! Es una de las fotos más instagramers, en forma del ave fénix. Mira esa negra escondida, qué bonita es.